todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones resultados de hoy quemadito mayor 0-3 quimiela lotedon 19 0-9-32 agarra 4 19 0-9-32-03 19-03 19 19 19 20 21 21 23 25 26 26 27 27 28 29 29 29 27 29 30 31 32